Hola mis rumistas, hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a ver las nuevas imágenes de MacFarlane, excepto los juguetes de FingTutureDys version Lego, o sea los escenarios y cosas así, es MacFarlane, no es de Lego, de hecho el último video que hice era de Lego, pero en este caso me equivoqué, por lo cual me voy a poner una miniatura diferente. Pues bueno, en la primera tenemos a, esta que es el Control Model, y tiene 280 piezas, esta Valrura, Fidibab, Funtime Foxy, y el escenario. Ok, la siguiente es esta, vale, aquí es el Private Room, que tiene 52 piezas, aquí vemos a, 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 este que no me acuerdo como se llama, creo que es de la Custom Night, y ahí vemos, o sea, lo que no entiendo es porque tiene un póster de Baby, de en versión real, y no en versión Lego. Y bueno, en el siguiente tenemos, el Scoping Run, y vemos a Evenor, y a los Electronics destruidos, tiene 78 piezas, Vale, el siguiente es Old Bunny En la Powerpile Spark Team Con los regalos Tiene 109 piezas El siguiente es Nightmare Foxy Que está en el Left Razor Andro Tiene 3 piezas Y vemos las barras del cuarto del niño Y aquí vemos Esta vez del diseño de Finges Félix 3 Esta es la primera vez Que veo algo de Finges Félix 3 Y dice Office Eyeball Tiene 38 piezas Y tenemos La Nightmare Bunny La Grand Theft Relock Creo que quiere decir el viejo relock Tiene 30 piezas Y pues bueno El último es este De parte del cuarto donde está Old Freddy tiene 32 piezas Y pues bueno chicos Esto ha sido todo, espero que Les haya gustado Dale like, suscríbete y comparte Adiós 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 Adiós